Se la pasa llorando, eso lo que me cuentan. Se había ilusionado con un regreso porque tuvieron un reencuentro de una noche, informaron. Esa vuelta se dio a principios de julio. Coincidió con el libertario. Ni siquiera Sergio Massa, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta sufrieron con Javier Mile y tanto como Norberto Marcos, el ex marido de Fátima Flores, cuando creyó que estaba cerca de recomponer su relación con la imitadora. Ella confirmó su romance con el candidato presidencial más votado en Las Paso. El productor cayó en un pozo depresivo de inmediato. Según contó Nancy Duré en Socios del Espectáculo, Norberto está devastado completamente, un estado anímico parecido al que sufría hace unos meses cuando se confirmó la separación de la pareja, que llevaba más de 20 años de duración. Él está en su casa de Belgrano, y no quiere ni puede salir de ahí, aseguró la periodista. Lo que dicen es que el hombre no para de llorar, agregó Nancy Duré, a quien sus compañeros señalaron por qué se sale de la vaina para dar toda la información que consiguió en estas horas. Para la panelista de Lusichi Payares, él está angustiadísimo por qué se enteró en estas horas, en una reunión, y se puso muy mal. El bajón de Norberto se debe a que estaba ilusionado con volver con Fátima. Él pensó que estaban cerca de una reconciliación, y tenía una gran expectativa de que sucediera. Era lo que él quería. Acuérdense de la nota que dio cuando se habían separado, cómo se puso a llorar. Él estaba muy aferrado a ella, estuvieron toda una vida juntos, agregaron en el 13. Fue entonces que surgió un dato que provocó dudas y un planteo. En un momento hubo un reencuentro de Fátima y Norberto. Fue en la famosa habitación 2060 de un hotel, y él se ilusionó todavía un poco más. Ella se fue a Europa, y cuando volvió para actuar en el Uruguay él viajó y se encontraron allí. Algo pasó. Tener sexo con un ex con el que te estás separando es bastante común, arriesgaron. Pero esto cuándo sucedió, se preguntaron. Miley dijo que están saliendo hace 45 días, no coinciden los tiempos. Ojo ahí, fue la pregunta que abrió inmediatamente otra duda. Fátima engañó a Miley en el arranque de su vínculo. En el programa se encargaron de desmentirlo, pero no fueron tahan contundentes, por poquito, pero parece que no coincidieron. Gracias. 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 Gracias.